La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Toma nota de las actividades que puedes realizar. La Facultad de Ciencias Exactas convoca a estudiantes de Ingeniería Civil al programa de movilidad para cursar parte de su formación en la Universidad OTH de Regensburg, Alemania. El periodo será de febrero a diciembre de 2018, con un cuatrimestre dedicado a cursos y otro cuatrimestre dedicado a una pasantía industrial. Como requisito, el postulante debe tener aprobado el 60% del plan de estudios y acreditar conocimientos de idioma alemán en el nivel B1. Por mayor información e inscripciones, comunicarse al correo que aparece en pantalla. La Facultad de Ciencias Exactas invita a la jornada para este 3 de octubre en sala anexa del Paraninfo. Vinculación con el medio, difusión de resultados de investigación y desarrollo en informática. Este encuentro tiene como finalidad la difusión de las investigaciones y los trabajos finales de los estudiantes de la carrera de informática. Esta jornada pone especial interés en que las organizaciones estatales y privadas conozcan las temáticas que se abordan en las investigaciones en el campo de la informática en la UNCE. Se entregarán certificados de exposición y asistencia. Las inscripciones se realizan el mismo día del evento. Por mayor información, al correo unce.vinculacion.gmail.com La Secretaría de Extensión de la UNCE convoca a directores de coro de la provincia a participar del primer encuentro de directores de coro Regiones NOA y NEA los días 4 y 5 de octubre, organizado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio Nacional de Educación. Durante ambos días se desarrollarán charlas relacionadas a la práctica de la dirección coral. La participación está orientada solamente a directores de coro. Es gratuita y se emitirán certificados de asistencia. Por informes e inscripciones, dirigirse a la Secretaría de Extensión Universitaria en el horario de 9 a 12, ubicada en General Paz 211, teléfono 421-1275. Como cada año, la Universidad invita a la jornada La UNCE Abre sus Puertas, que se realizará este 6 de octubre a las 9 horas en la sede central. Esta actividad invita a los alumnos del nivel secundario a conocer la oferta de carreras, como también participar en charlas de orientación vocacional, actividades de laboratorio, sorteos y espectáculos en vivo. La Facultad de Ciencias Exactas invita al curso Puesto a Tierra en Instalaciones Domiciliarias destinado a electricistas, instaladores eléctricos y técnicos electricistas. Se llevará a cabo el sábado 7 de octubre de 8.30 a 12 horas. El curso dura cuatro encuentros y la inscripción se realiza online a través del sitio web de la Facultad de Ciencias Exactas. Por mayor información, comunicarse con la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia de esa unidad académica al teléfono 450-9500, interno 1845. Agenda UNCE Suma Educación para Voz La Facultad de Ciencias Exactas.